¡Santísimo el Señor de Mayo! ¡Ayúdale a olvidarla! ¡Es el sentimiento de la voz de oro! ¡Rober! ¡Rober Pacheco! ¡No hay más! ¡Tú sales! Yo quisiera olvidarla, yo quisiera dejarla, pero es muy difícil para mí Yo quisiera olvidarla, yo quisiera dejarla, pero es muy difícil para mí Sin tener compasión tú te fuiste, mala mujer traicionera Sin tener corazón me dejaste, mala mujer traicionera Será muy difícil, pero simplemente te olvido ¡Olvídala, Robert! ¡Esa es una traicionera! Yo la conozco, no merece tu amor ¡No, no! Yo quisiera olvidarla, yo quisiera dejarla, pero es muy difícil para mí Yo quisiera olvidarla, yo quisiera dejarla, pero es muy difícil para mí Sin tener compasión tú te fuiste, mala mujer traicionera Sin tener corazón me dejaste, mala mujer traicionera Hay mujer irigrata, mujer sin corazón No tiene sentimiento, no tiene compasión Hay mujer irigrata, mujer sin corazón No tiene sentimiento, no tiene compasión En esta vida todo se paga Eso es verdad, eso es verdad Por eso pórtate bonito, que nada te cuesta Si yo te quise, si yo te amaba ¿Por qué me tratas así, mala mujer? Si yo te quise, si yo te amaba ¿Por qué me pagas así, mala mujer? Si yo te quise, si yo te quise, si yo te amaba ¿Por qué me tratas así, mala mujer? Si yo te quise, si yo te amaba ¿Por qué me pagas así, mala mujer? Sufrirás, llorarás, pero ya no me verás Pero por Dios, cuando canta Robert Pacheco Los cerros bajan, churajos Y la palma, palmas arriba Y la palma, palmas arriba Que suene, que suene El sonido clarito Proyecto Idolo Yeah